Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, antes de entrar en el periódico, y como don José García Domínguez, tiene una opinión, que don Caistano González, don Francisco Rosetti, tenemos que avisar, y como yo hoy en El Mundo, en mi columna, hablo de la pubilla entrañable, porque claro, entramos ya en el territorio de las adjuntías de orden político-sentimental, y como se decía lo que decía, bueno, como postre que se va por ahí diciendo tales cosas, pues claro, todo el mundo dice, no, es que es la mano derecha, es la mano izquierda, tal, la topor, la legítima, la esposa del fugitivo de la justicia, de que está ya pendiente de la orden de la Interpol, que va a activar la arena en un par de meses, es decir, que lo va a traer además una policía belga o francesa y tal, muy vistosa, y entonces ponen a la Artad y no es que es la mano derecha, es que lo es todo para él, es que tal, pues todo el mundo dice, hombre, la pubilla entrañable y claro, yo recuerdo la época en que cuando a Puyola, al ladrón, al evasor fiscal, conocido delincuente, le pillan robando y lo quieren procesar, sale con la señora, sale la madre superiora, como le llamaban cuando robaba, entonces solamente Marta Ferrusola, y decían a, eso es una dona, eso es una dona, eso es una mujer, nadie dudaba que era la mujer. Luego ya, en la calle Valmes empezamos a dudar, pero todavía no habíamos llegado a ese punto de protocolo, digamos, ¿no? Pero claro, ahora ya estamos en un gran caos y en una enorme confusión. Entonces, antes de que don José, que está recién llegado de Barcelona, nos diga lo que él piensa que va a pasar dentro de ese follón y caos total, ¿qué dice la prensa que puede pasar? Vamos a hacer un repaso genérico, porque hay muchos frentes abiertos hoy. Federico, el más inmediato, el que comienza a menos de hora y media en el Consejo de Ministros, las pensiones sobre la mesa, hoy se aprueba ese real decreto que era posible que las personas que ahorren en planes y fondos de pensiones recuperen todo o parte, o eso al menos es lo que decía ayer Mariano Rajoy, Rajoy que llamaba, por cierto, a las familias a ahorrar para las pensiones, es el principal titular de apertura del diario... Supongo que nos bajará los impuestos para que podamos ahorrar, claro. El mundo justo, el mismo día cuando nos enteramos por Domingo Soriano en Libertad Digital, que acaba de subir esta información, que los nuevos pensionistas cobraron ya menos por primera vez el año pasado, 2017. Otra declaración que dejó ayer en ese foro de ABC, que dio para mucho el presidente del gobierno, esa de si alguien me demuestra una factura falsa pagada por el Fondo de Liquidez Autonómica, rectificare, no sabemos con esto que quería decir. También dijo que lo de la querella contra ABC, bueno, que había que seguir adelante, pero no lo ha retirado, lo cual es asombroso, y que no lo echara abierto, aprovechando que estaba ahí, que no lo echara, en fin. Pero bueno, y a propósito de la designación de la presidenta del golpe de Estado... Importante, porque se habla mucho de Esquerra, Opus de Monsi bendice esta opción, pero lo que nos cuenta hoy, nos lo cuenta tanto el diario El País, que es importante por la fuente, efectivamente, y el español, dice que el gobierno bendice esta candidatura, no suena del todo mal, es lo que dicen, porque no tiene ni cuentas pendientes con la justicia, y encaja en lo que Moncloa denomina, ¿no?, el candidato limpio que llaman para dirigir los designios de todos los catalanes en este caso. En La Razón, por cierto, aseguran, y lo hace Toni Bolaño, que sabes que suele tener buenas fuentes, que a Pusdemont no le habría gustado esa manera en la que el Sartadi habría pensado en ella misma, y que él prefiere, en este caso, que sea un alcalde quien elija... Vamos a ver, a ver, don José, díganos su... Díganos la suya, como se dice en Cataluña. A ver, la tema. A propósito de la señora Artadi. Bueno, para dar un par de pinceladas biográficas, yo creo que, como diría Felipe González, no se compadece con la verdad ese rumor tan extendido de que había un vínculo entre esta señora y... Muy estrecho. ...y Pusdemont, muy estrecho, muy íntimo. O sea, que desapareciera la rumana y apareciera la catalana, no... A ver, insisto, a mí eso, en fin, creo que tiene poco que ver con la verdad. O sea, sí es cierto que circula otra especie por Barcelona en el sentido de que Artadi, que era una chica, en fin, una buena alumna en la Universidad Popovara, como hay tantas... Sí. ...muy aplicada y muy estudiosa, alumna de Xavi Sala y Martí. El payaso de mi color. Efectivamente. El del Barça, el que iba vestido de payaso de mi color. No, yo no, que va. Que va. No, no, sí, que era una cosa asombrosa. Bueno, y parece... Que sea catedrático semejante clon es llamativo. Bueno, lo es. Y se ve que había un fin, había una afinidad personal muy intensa entre ellos. Eso es lo que circula por Barcelona. Eso posiblemente facilitó que consiguiese acceso a universidades norteamericas. Tú sabes cómo funciona la universidad. Sí. Porque quieres tener un acceso a... Sí, te ponen ocho dieces y tú entras en... O consigues un nueve y te hacen portavoz parlamentario y con el diez ya tienes la beca para Estados Unidos. Estás un añito dos y luego llegas a presumir al pueblo. Entonces, los Minnesota famosos, hay toda una secta de economistas, no solo en Barcelona, también en Madrid, ¿eh? Sebastián es de eso. Sí. Los Minnesota, el primer español que llega a Estados Unidos y consigue un puesto de cierta preeminencia en una cátedra de microeconomía es Mascolet, Minnesota. Y Mascolet es el que va llevando españoles y se crea esa pequeña comunidad. Bueno, Mascolet es cooptado después por Mascolet a través de este circuito Artadi. Y bueno, su gran aportación intelectual es la creación de la grosa, la gorda. La lotería. Que es el gordo. Por cierto, yo paso cuando vuelvo de aquí, de Madrid, los lunes, vuelvo del escorial, paso delante de la sede que está en la Gran Vía, delante del antiguo Hotel Rich de Barcelona. Está la sede de la grosa. Y entonces yo siempre hago una fotografía con el móvil y lo pongo, lo cuelgo en Twitter dedicado a la vicepresidenta. Porque es que hay un inmenso lazo amarillo, pone ahí abajo vicepresidencia, es Consellería de Economía, Dirección General de Juegos y Apuestas, la grosa. Y un lazo, pero un lazo de 20 metros. Eso es de guindos. Todavía. Bueno, eso... El consejero de Economía, que es el del gobierno de España, es el ministro de Economía. Luis, de guindos y de nadie, porque nadie lo quiere. Hoy, como no lo adopte el bosque, que es una guardería de mascotas, no lo va a adoptar nadie. Total, que tú no ves a Artadi entonces como presidente. Vamos a ver, Artadi tiene limitaciones personales muy importantes. Yo no sé si lo habéis visto, lo habíamos comentado antes fuera de micrófono. Artadi no ha sido ningún inconveniente. Sí, sí lo es. Es decir, es completamente sectaria, lo cual sería una condición sine qua non ahora mismo. Es completamente indocumentada, lo cual también... Pero hay ciertas limitaciones de orden político. Vamos a ver, hablábamos Puigdemont, mal que bien, lleva toda la vida viviendo en la prensa del movimiento. Los 20 años en los pesebres, eso, se aprenden cosas. En esos circuitos se aprende a vivir del cuento, entre otras. Pero después lleva 6 años, fue concejal, etcétera, y se pasó 6 años como alcalde de Gerona. Bueno, eso da una cierta prestancia. Bueno, y aprendes algo. Sí, y para moverte en esos circuitos. Es decir, para ser secretario general de la OTAN no, pero para estar en una comunidad autónoma, pues ya sirve. Esta señora no está en nada. Ha dado unas clases en la universidad, que bueno, eso está muy bien, pero no sirve para la política eso. Y ella personalmente no sirve. Yo creo que ha sido designada precisamente por su absoluta incapacidad. Porque, claro, Puigdemont quiere a alguien que no sea como Puigdemont. Es decir, a alguien que no le dé la puñalada, como se lo ha dicho el Artur Mas, en el momento en que le dice caliéntame la silla 5 minutos, vale, ya te llamaré. Espera, te voy a calentar, sí. Ese es el perfil. Y yo creo que precisamente por eso la Esquerra no la va a aceptar. Yo estoy persuadido de que Artadi no va a ser presidenta de la Esquerra. ¿Y la Esquerra tiene un candidato o un perfil? No, la Esquerra, vamos a ver, el pacto está muy claro. Pero si tú te quedas con la presidencia del Parlamento, la Generalitat es para eso que ahora no sé cómo se llama esta semana. Yo es para Cataluña o Pedecatos. Pedecatos, Mentecatos. Es para ellos. Ahora, está este juego de decir, en fin, los talibanes, ¿te recuerdas que le pusieron el manto de Mahoma a aquel tío, el Mula Omar? Sí. Y con eso se legitimaba, bueno, hacer esa asamblea de 4.000 electos, porque hay concejales de aldeas que están en la asamblea esa. Llevarte a 4.000, en tractores, hasta Bruselas, montar ahí, en fin, este circo. Todos en tractores amarillos, claro, la canción. Todo eso está bien, pero es que después hay que intentarlo en Barcelona. Hay que intentarlo en Barcelona, lo cual quiere decir delito de desobediencia para nuestro amigo Torrent, que no está por la labor. Es decir, la izquierda no quiere más procesados, ni más encarcelados, por culpa de las locuras de este. Por lo tanto, yo creo que no va a pasar, que esta no va a ser. Pero eso nos lleva a un bloqueo inevitable, ¿no? Los letrados están bloqueados también. Los letrados son puramente consultivos, lo sabes. Sí, además... Decide en última instancia la mesa, ¿eh? Claro. El que decide lo de los dos meses es la mesa, no los letrados. Y después, en última instancia, también el Tribunal Constitucional, si hay un recurso. Exactamente. Pero si es que ayer, lo decía Mar Wende, pues no estaba de acuerdo. Dice, vamos a ver, si al final el que tiene última palabra es el Constitucional, ¿por qué estamos perdiéndonos en vericuetos innecesarios? Vayamos a lo fundamental, que nos haga un dictamen ya, si corre. Pero ¿cómo no va a correr el reloj si han abierto la sesión? O sea, es que es una cosa... Pero como corre la nómina, les da lo mismo. Si dijeran, y quedan suspendidos, con el tiempo, el espacio de cobrar. Ahora, fíjate. Al final, ¿la cuestión cuál es? Que necesitan controlar los 34.000 millones de euros, sí o sí, que diría el otro. Y por tanto, si tú adelantas elecciones, oye, tiene una mayoría absolutamente raquítica. Cualquier mínimo movimiento de tractores, y se va al Norris, que es en catalán el negocio. Por tanto, en el último segundo, ahora lo que pasó con más con la CUP, en el último segundo elegirán a alguien. Y ya está. Bueno, vamos a ver, Paco, Paco, ayer y hoy publica, además, El Mundo, aparte de que tragarían cualquier cosa, a ni el pulpo como animal de compañía, limpia, limpia cuando Artadi está imputable en todos los documentos que obran en poder del juez, y eso debe saber el presidente del gobierno. Pero es que además, ya el separatismo vasco, ya ha adelantado, que quiere, naturalmente, ya empieza, empieza otra vez la carrera de relevos, como ahora baja el suflé en Cataluña, sube en el País Vasco, al que ya ha entregado Navarra, a cambio de esos cinco votos que no ha tenido para el presupuesto. Y ya no quiere entrar en Urcullo, ya le parece bien Urcullo. Bueno, yo creo que el presidente vive al día, entonces, desde ese pensamiento, cada hora que gane es un día que gana su larga prolongación en el poder, y por tanto, eso es lo que está viendo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué busca? Yo creo que busca, es que se haga, sin entrar en el bodevil que nos ha descrito Pepe y sus especies que lo adornan, pero yo creo que se va a producir un desbloqueo. ¿Cuál va a ser el desbloqueo? Se va a hacer un sistema de bypass, es decir, por el cual esta señora sea Artadi, yo creo que será, vamos a ver, a mí me parece que efectivamente, pues hay mucha gente del antiguo PDCAT, que no es el Junts per Catalunya, aunque parezca lo mismo, que está muy disconforme con ella. Es verdad que Esquerra Republicana tampoco la quiere, y sobre todo, y quiere poner a su lado a Marta Rovira, lo cual puede ser un conflicto bastante grave entre ellas, porque se entiende que Artadi, al margen de esas limitaciones que tú dices, pero que para mí no es ningún inconveniente, dado quienes la rodean, si tuviera a su lado, eminencias, eminencias, y además la víspera, además a traición directamente. Pero ahí todos se traicionan, o sea que ahí no... ¿Sabes por qué veo yo que tiene razón Pepe en su limitación? Porque con 46 años se echa el pelo sobre la cara porque se ruboriza, cuando no sabe por dónde salir. Cuando a los 46 años una señora va vestida de 19, y se echa el pelo sobre la cara, lleva el pelo ese rubio, que ya será teñido, claro, y se tapa la cara cuando se atora, ¡Uy! Mal asunto. Yo no había pensado, pero cuando me lo ibas diciendo, no sabe, no sabe, es todo, nada, de eso viene el payaso en mi color y tal, digo, ya entiendo lo del pelo. Claro, se sube, es que el ABC hacía una cosa a Artadi, no sé qué, no, en la razón, a Pilar Serrer, hacía en la razón una verdadera geografía, era como Santa María de Artadi. Bien, pero todo lo que decía es que con el marido, la única vez que ha aparecido el marido este, subía al monte, porque es una salvaja, radical y tal, pero claro, y disfrazada de joven, recordaba yo, la banda de los Puyol, esa foto que fue portada del mundo, todos en pantalón corto, en el canigó, esa manía del escoltismo, del montañismo, del senderismo, subir a las montañas, para tocar el cielo, una enfermedad, patología. Echarse al monte, eso se llama echarse al monte. Pero eso, disfrazada y jovencita, con 46 años, y echarse el pelo sobre la cara, con una, lleva una cosa como si fuera adolescente, que tuviera un día acné, ¡uy! Sí, pero la política, sabes, española y especialmente catalana, está instalada en la adolescencia. Eso también es verdad. Eso es así. Entonces, yo lo que entiendo es que se va a producir ese desbloqueo, lo cual va a ganar, tú preguntabas por el presidente, va a ganar tiempo, pero no nos olvidemos, el independentismo va a seguir, es decir, va a seguir. Esta señora Artari, si no es procesada, ya tendrá que tomar decisiones en las que sí debe colocar su firma, con lo cual lo va a colocar en una situación complicada. Y, por otro lado, no nos engañemos, hay otra circunstancia, que es que el PNV se ha puesto también el lazo amarillo. El otro día ha iniciado el proceso del Plan Ibarreche II, y van a la misma línea. Es decir, un concierto político, que unido al concierto económico, pues tiene una cosoberanía. Es decir, esto es el estado libre asociado. Volvemos a retomar... El momento asociado, luego disociado. Exactamente, pero la primera parte. Entonces, es un problema gravísimo el que tenemos a tres cuartos de hora. A ver, en Cayetano. Vamos a ver, al que le sorprenda, yo creo que en esta mesa no, pero en Madrid hay mucho tonto, que se dice en términos... Uy, tontos hasta almorzados. A la hora de analizar, me refiero... Desde que los abogados del Estado se han quedado con el Estado, cunden los tontos más que las heladas. O sea, es... Sobre todo a la hora de analizar, me refería, Federico, tontos en el mundo político, en el mundo mediático, a la hora de analizar lo que es el PNV y por dónde va el PNV, ¿no? Quien les sorprenda que el PNV, como muy bien yo creo que destacaba ayer el mundo, con la importancia que tiene el tema, se sube ahora al carro independentista, quien se sorprenda de eso es que no conoce el PNV. O sea, el PNV lo que hizo, lo que ha hecho es, salió un poquito escaldado del plan Ibarreche, di un paso atrás, recuperó el poder, con el pequeño paréntesis de Pachi López, gracias al apoyo gratis del PP, y recupera el poder. Y ha estado pendiente, bueno, ¿qué pasaba en Cataluña? Pero cuando han visto la debilidad del gobierno de Rajoy, los nacionalistas y el PNV en concreto son especialistas en oler la debilidad del contrario. Y son implacables. Por cierto, yo quiero recordar, Federico, que Jaime Mayor, aquí en este estudio, en una entrevista que le hiciste hace unos meses, ya un poco trazó esto, lo que está pasando. ¿Avanzó? Es más, dijo, el plan de Cataluña es el mismo que el de la ETA y el del PNV, la destrucción de España, que es la cuestión de fondo, lo que debería importarnos. A mí me da igual lo que diga el PNV, ¿qué es lo que quiere destruir España? Siempre lo han querido, para eso lo hicieron. Y aquello se plasmó en el célebre acuerdo con Carlos Rovira, o sea, que ya fue manifiesto. Bueno, y antes el pacto de Estella, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero el problema es que haya miembros del gobierno de España, muy recientemente, que para ganarse el favor del PNV en los presupuestos, dijesen textualmente, estoy acordándome de Montoro, pero creo que alguien más alabó el sentido de Estado del PNV. ¿No fue Maroto? No, no, fue algún ministro seguro, porque a mí que Maroto diga eso, pues mira, Maroto es una desgracia que tiene el PP, tenerlo vicisitario general, culpa de Rajoy, porque le nombró, pero a mí Maroto me importa, vamos, creo que, pero es más importante que un miembro que se sienta en el Consejo de Ministros del Reino de España diga que el PNV tiene un gran sentido de Estado, o sea, me parece... Del Estado Libre Asociado de Gibraltar, como llamaba Prieto, el Gibraltar vaticanista. Y se dijo, en este contexto, permíteme que haga una cuña, no digo publicitaria, porque no es publicitaria, de una noticia que está en Libertad Digital desde ayer, que nuestros oyentes, los oyentes de este programa son listos, pero creo que es bueno, que vean, por favor, que no dejen de ver el vídeo de la chica de nuevas generaciones, del PP Vasco, que el sábado, a la misma hora que Ana Iribar, en San Sebastián, le ponía las peras, las tres al cuarto, a la señora de Santa María, esta chica, con una naturalidad, con una espontaneidad, y con un sentido común, eso sí que es sentido común, y no lo que entiende Rajoy por sentido común, contestó a lo que nos diría Gregorio Ordóñez si estuviese allí en ese acto. Entonces yo simplemente animo... Lo hemos dado esta mañana dos veces, pero además hay que verla. Es que encima tiene una postura, es como Artadi, pero sí, pero echándose el pelotas. Pero algún amigo mío que le ha enseñado el vídeo me dice, oye Cayetano, entonces hay esperanza, ¿no?, en el PP, y digo, ninguna. Y dice, ¿por qué? Digo, porque mira, no se ha publicado... Ya le han echado la bronca. No se ha publicado, que después de eso, se publica en Libertad Digital, pero por discreción quizás sin decir nombres, pero yo los voy a decir. Borja Semper la llamó, y la dijo, Borja Semper, quiero recordar, es el presidente del PP de Guipúzcoa, el que tomó el revo de Gregorio Ordóñez, y que tiene al PP en Guipúzcoa en situación prácticamente extraparlamentaria. Bien. Entonces, seis concejales tiene el PP en toda Guipúzcoa. Un auténtico desastre. Y Borja Semper la llamó, y le dijo, oye, pero tía, ¿tú de qué vas? Pero si tú no congresiste a Gregorio Ordóñez, ¿pero por qué dices esas cosas? Claro, una chica que recibe la llamada... Luego, Alfonso Alonso la llamó. Bueno, estuvo más suavecito, pero que te dan el presidente del partido en el País Vasco, y te diga, oye, recátate un poco, bueno, pues te da idea de cómo está el PP Vasco, ¿no? Quiero decir que junto a esas llamadas, te lo digo porque siempre es así, esta chica recibió todas las dos llamadas para decir, oye, ánimo y adelante, María San Gil y Carlos Iturgais. Bueno, claro, pues estamos en lo que se vio, si es que se vio físicamente, lo que estaba Pablo Montesinas en la Crónica, es que además había dos grupos que con el pasillo de la iglesia de por medio, o sea, separados, y luego ya para separar a las asixinas, encima se puso en medio a una botella muerta de risa, hasta que a cospedas la pusieron en una mesa segunda, y entonces se largó, humillada por los orallos, porque los orallos la humillaron. Pero eso no es ni pe, ni pe, ni pepe, ni pepo, no es nada. Y es trágico, porque yo recordaba que la gente más joven que nos sigue no ha visto el PP heroico, y nosotros lo hemos visto, lo hemos visto enterrar a sus muertos, pero como hemos visto a un PSOE heroico y nacional, el PSOE de Fernando Mújica, pero también de Redondo Terreros en el Poder, es decir, un PSOE, un PSOE español, no el de Guigure ni Zapatero. Bueno, se lo han cargado, el PSOE se ha cargado al PSOE, y el PP se ha cargado al PP. Es que muchas veces cuando el nacionalismo hace una muestra de pragmatismo, de esperar en su camino, hay fuerzas, digamos, constitucionalistas. Tú has citado el caso del PP recientemente, pero anteriormente con el PSOE ocurría lo mismo con relación al País Vasco. Recordemos aquella frase de Felipe González, con nuestros amigos del PNV, mal que bien nos entendíamos, y saboteó el acuerdo de Nicolás con Jaime Villanueva. Bueno, el discurso del método de Cedrián, el copartícipe de esa fechoría que se llama el futuro, ya no es lo que era, pero del pasado nos lo hemos llevado todos. Y luego hemos visto como algún alto dirigente del Partido Popular en el País Vasco, cuando se han levantado críticas por el llamado cupo, ha dicho que, bueno, que hablaba de nacionalismo español, que estaba abonando esa tesis contra la historia, ¿no? Es decir, ya están adoptando el mismo lenguaje, el mismo lenguaje del nacionalismo. En esas circunstancias te confundes con el paisaje, y lo que hace es recoger el desastre que ahora mismo existe. Pero es verdad que la intervención de esta chica, pues, hace un aliento de que algo puede levantarse ahí. Bueno, y si no está en el PP, estará en otro sitio. Estará en otro lado, ¿no? Vamos a mandarle a ella con la cel, ¿no? A ella sí, a Beatriz Álvarez Anjul, si te parece. Efectivamente que es la persona que aparece en este vídeo, que pueden ver en Libertad Digital, como nos dice Cayetano, y que ya habría recibido ese toque de atención por parte de los dirigentes actuales. Ahora, a mí me da un toque de hojita, Semper, y tú quítate esos calcetines de pitufos. O sea, ¿qué es la única manera de tratar esto? Que son mindundis, que son pitufillos. No son ni pitufos gruñones, son pitufetes. Patufets, que dicen en Cataluña. Son patufets de Soraya. Borja Semper, que hace cuatro años no fue al homenaje a Eduardo Doñez, porque iba a Aznar. Es decir, o sea, el presidente del PP de Guipuzcoa no va al homenaje porque va a Aznar. Este es el personaje, ¿no? Que son ajillos, sí. Bueno, pues a Beatriz y también, si quieres, a varias eurodiputadas. Por ejemplo, a Teresa Jiménez Becerril, que me doy cuenta ahora. Y a Maite Pagaza. Y a Maite Pagaza, efectivamente, ambas. A Beatriz Becerra, que ha publicado un artículo muy bueno en el país. Sí, muy bueno en las páginas. Sorprende, porque últimamente un artículo bueno en el país es rarísimo. Oye, las páginas de opinión del país están alcanzando un nivel muy inferior al de 20 segundos, o minutos, o lo que sea. Bueno, pues hoy Teresa Jiménez Becerril y Pagaz Ortundúa, en este caso, lo recoge el diario El Mundo, junto a esa información en exclusiva que tenemos que mencionar, por supuesto, de Fernando Lázaro. París envió dos trailers el pasado domingo con armas de ETA para esclarecer atentados. Y es que esto hay que recordarlo prácticamente todos los días. 379 aún sin esclarecer. A todas ellas les vamos a mandar Colacel, complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y esas estrías. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. 5 gramos de cológeno hidrolizado que rellena esas arrugas superficiales y profundas. Con uno o con dos sobresalía fuera de las comidas es suficiente. Y recuerde, solo se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmacia Mundo Natural. Pues una pausa y continuamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, como hay tantísimo ladronazo, lo roban hasta las vocales. O sea, lo último de Podemos ya robar vocales, ya eso me parece el colmo. Bueno, Securitas Direct. Bueno, Securitas Direct porque es muy importante la prevención. Los oyentes, los ciudadanos lo saben, por eso precisamente preguntan por la alarma con detección anticipada de Securitas Direct, con un aliciente además. Y es que proponen una demostración totalmente gratuita para convencernos y es tan fácil como solicitarla en el 900-130-900. Bueno, Naya, vamos a ver. El Corte Inglés. Cuidado que llega San Valentín, ¿eh? Sí, bueno, todavía no. Vamos a resistirnos un poco más a San Valentín, por favor, Federico. Un poquito más. ¿Qué querrá decir Naya? Bueno, sigue, sigue. Luego te lo cuento. Mira, este fin de semana en el Corte Inglés, límite 48 horas, en concreto para la mujer, vestidos de Antea, Antea Plus, Amitié, Elogi, Yera, todo a 60%. Además, camisetas Yera y Southern Cotton, también a un 60% de descuento. Ofertas increíbles para todos en el Corte Inglés. Bueno, pues como siempre, pues muy bien. Hacemos una nanopausa. Sí, breve pausa, porque hay muchísimas cuestiones. Sí, y luego entraremos en el ataque de valor que tuvo Carmen Forcadell, que a mí es lo que más me irrita de todo. Porque yo digo, mira, si perdes una guerra con Estados Unidos, has perdido contra alguien. Bueno, nos las tenemos tiesas con Napoleón, primero nos masacra, luego lo echamos, padecimos mucho, pero bueno, era Napoleón, era el primer ejército del mundo en la época, en fin. Con la Armada Británica, pues a veces ganas, a veces pierdes, pero oye, es que es la Armada Británica, pero con la Forcadell, con el Cocomocho, con Artur Mas, el astuto. O sea, que esos tíos lleven a España de cabeza. Bueno, pues la veremos claudicando heroicamente y llamando señoría a la fiscal. Y encima era fiscal Madrigal, que es más blandita que soy. Soy abuela, decía. Soy abuela, sí, soy abuela, sí, sí, yo, el de Heidi. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, el tiempo está, el tiempo está tremendo, esto es, yo no sé, Paco, qué vamos a hacer. Esto es no parar. Esto es no parar. Tenemos un centenar, más o menos, de carreteras con problemas en los puertos de montaña, pues, y sobre todo, no salgan sin cadenas a la carretera. Sencillamente, no salgan sin cadenas, porque todo el día puede nevar o llover. Ha entrado otro frente frío de nieves y de lluvias hoy por Galicia. Ya ha entrado. No ha dejado de nevar todavía en el interior, y ha llegado otro frente que va a durar toda la semana que viene. Este fin de semana va a ser un poco de tanteo, pero el lunes, otra vez, grandes nevadas, lluvias, etc. O sea, que mucha precaución. Las temperaturas, bueno, pues ahora en Madrid tenemos cero grados, y llegaremos a ocho, diez grados, más o menos, de máxima. La máxima, máxima, de nuevo Santa Cruz de Tenerife, veintiún grados, y la mínima, Teruel, diez bajo cero. Esto, Pepe, no tenemos las maravillosas murallas romanas. Es que yo cuando me asomé esas murallas una noche en Lugo, y veía que detrás estaba el mar y los pictos. El mar está muy, muy para allá, ¿eh? Sí, pero yo lo veía, porque como era de noche, yo no se ve nada después de las murallas. Las murallas están muy bien iluminadas, esa cosa baja. Bueno, ¿ves algún edificio de cuarenta plantas que han puesto ahí al lado? A mí me dijeron, mira, para otro lado, los de Lugo. Pero el caso es que yo veía la oscuridad, y digo, y allá al fondo están las casitérides y los pictos. Este es el último valladar de la civilización. Pero no hacía el frío de Teruel. En Teruel parece que te rodean todos los dinosaurios, los pictosaurios, o sea, todo. Porque aquello era tropical en su día, por eso hay tantos dinosaurios en Teruel. ¿Teruel era tropical? Totalmente, los dinópolis son dinosaurios tuitulolenses. Hay un dinosaurio, ¿tiene el nombre de Teruel? Sí, sí, pero bueno, es que hay muchísimos. Tienes que ir a Dinópolis, tenemos que ir a hacer el... Vamos con tu niña y que vea a los dinosaurios. Sí, yo no lo conozco. Les encanta a los niños ver esos animalajos. Pues Teruel, como toda España, tenía un clima tropical. Esto del cambio climático ha pasado muchas veces. Y por eso hay muchos, y en La Rioja también había muchos, era una depresión donde hay muchos restos de dinosaurios. Pero ahora hace un frío que pela. Y 10 bajo cero, que es la mínima creo que hemos tenido este año en las capitales, pues no está mal. ¿Pero qué has hecho con el termómetro de la Virgen del Camino de León? Porque llevas varios días que no... Es que León, pues como... esto, todo ha sido la hostelería. Porque alguien, un político, para salir en el telediario, mi pueblo salió ayer. El pueblo salió ayer, 13 bajo cero, Orihuela del Tremedal, aparecía la nieve... ¿En la del Estado? ¿En la 1? En la Antena 3. Eso es muy... Ah, bueno. No, no, la 1 no tiene audiencia. Nosotros salimos en la Antena 3. Y también en la... En la 1 también. Bueno, porque la nieve era un metro de nieve. Cuando nieva allí, nieva como es debido. Esta mañana cuando venía había 9 grados. Yo siempre lo miro y digo, uuuh, qué bien, ¿no? Estábamos en 13 bajo cero y entonces nos sacan en la tele. Carlos de León, alguien pensó que salir en televisión... Bueno, en mi pueblo bien, porque si vas allí, ya sabes, a una casita rural, a pasear un poco por la nieve, enseguida el chocolate, la copita, a cenar bien. Bien. Pero claro, en León, que hay una hostelería estupenda, que es una ciudad, el centro de la ciudad de León es precioso. Claro, ahí la gente tiene muchas cosas que ver. Y si hace mucho frío, ¿qué pasa? Que no va. Cayó el 40% de invierno en que daban, subieron a un, o sea, será el aeropuerto, no sé dónde, subieron el termómetro y claro, daba 5 grados menos de lo normal en León. Y la gente dejó de ir a León, se reunió la hostelería leonesa, agarró al concejal... En Galicia ocurre, en Galicia ocurre lo mismo con la... Está prohibido decir que llueve en Galicia. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, lo que pasa es que en Galicia no engañas a nadie, pero es que en León les engañaba. Alguno, alguno cae, sí. Ahora, en Galicia llueve muy bien. En Galicia vendemos lo del microclima. No, llueve en todas partes, menos aquí. En nuestro pueblo aquí no llueve. Oye, pero en la Ribera Sacra, por ejemplo, cuando llueve es una cosa preciosa, es como California, está muy bien. Pero luego en Santiago, yo voy a Santiago, no me llueve, me falta algo. Siempre te llueve, no te preocupes. Por eso, ya, pero es que si no, me protestaría a la diputación o a quien sea, es que tiene que llover. Además está muy... y ves a la gente con el paraguas colgado aquí. Eso es entrañable. España. Y a Veiras por alguna esquina. Eso, tocando el piano. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Márcate en Wildet y ahorra en carburante. Entra en la app Repsol Wildet y consigue 5 euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol Camsa y Petronor. Solo tienes que introducir el código CARNAVAL2018 en la app hasta el 11 de febrero. Aprovecha esta oportunidad. Y si aún no tienes Repsol Wildet, descárgatela ya y disfruta de esta y muchas más ventajas. Más información en Repsol.es. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver. Ayer, Luis Fernando, la bolsa en Wall Street se pegó un castañazo monumental. Y ahora... Y España siguió la senda. Se dejó a Bayer un 2,21% al cierre. Ya dejaba muy lejos el nivel de los 10.000 puntos. Cerraba en 9.756. Y ahora tenemos que mirar la apertura, que sigue siendo la baja. Se está dejando en este momento medio punto porcentual. Está dejándose, como digo, un 0,53%. 9.700 puntos escasos para el 35. Y, bueno, pues esta tendencia abona la teoría de aquellos analistas que están diciendo que podemos estar ante el principio de un nuevo periodo de turbulencias en los mercados. Bien, es cierto que la otra parte de los analistas consideran que son correcciones típicas después de una tendencia, un rally alcista que ha durado muchísimo tiempo. Lo que es cierto es que tenemos incertidumbre y que tenemos mucha volatilidad en los mercados en estos días. Por eso hay que invertir. La volatilidad... La volatilidad... Me gusta lo de los diálogos en libertad de ayer. Los ahorradores tienen que convertirse en inversores. Eso es. Y es que es verdad. Y para convertirse tienen que asesorarse siempre de los mejores y entender muy bien cuál es el paso que van a dar. Bueno, vamos a ver. ¿Esto es bueno o seguro? A ver, Laura. Pues la noticia de interés general de la ONCE es que la Caixa Forum inaugura hoy en Barcelona una gran exposición sobre la música en la antigüedad organizada con el Louvre y compuesta por 373 objetos. Es una muestra dedicada a explicar la relación con la música de las divinidades, los ritos, el poder, la magia, la seducción o la guerra en culturas como la medesopotámica, la del antiguo Egipto, en Grecia y Roma. La exhibición que incluye instrumentos de enorme valor arqueológico se podrá ver en Barcelona hasta el 6 de mayo y en junio llega aquí, al Caixa Forum de Madrid. Eso está muy bien, ¿no? En el código de Hammurabi ya se prohibía robar y matar, ¿eh? Sí. Lo de robar estaba muy mal visto. Desde que hay ley está mal visto. Pero si hay que decirlo ya malo, ¿eh? Hombre. Está prohibido matar malo. Está en la humanidad. La humanidad es muy mala. En cuanto le dejas. Hombre, desde el caín de Abel, lo fíjate. Bueno, fíjate. Desde el minuto uno. Abel es la prueba de lo mala que es la humanidad. Claro que antes está la culebra. Lo de la serpiente nunca ha estado claro. Bueno, voy a ver si yo tuviera ahora más mano en el Vaticano, como cuando estábamos en la COPE, que teníamos contactos y tal. Yo, esa historia, y además Ratzinger ya ha dicho que se está muriendo el pobrecito, el último gran teólogo. Pero esta historia de la serpiente nunca lo han explicado bien. No, no, no lo he visto yo muy claro. A mí me gustó como explicaba Roco lo del chapapote. Decía, el chapapote lo ves y es el mal. Y es verdad. Dice, ves el mal. Y yo, pues sí, sí señor, sí señor, tiene razón. Pero lo de la serpiente no está claro. ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué engañar? Tentar. No me convence mucho. Bueno, vamos a ver, Sara, hay varios asuntos así de importancia. ¿Cuál es el que ves tú así más mollar? Aunque seguro que ahora estarán llamando muchos oyentes. Mencionabas antes a Forcadell, declarando ayer, bueno, declarando no, esa declaración del Supremo que ha filtrado la vanguardia, ahora ha filtrado también las declaraciones Jordi Cuisar, que está en la prisión de Soto. Lo real no es posible un referéndum que no sea convocado por España, es lo que habría dicho ante el juez Pablo Llerena. Y también, por supuesto, ante la fiscal, pero por supuesto por esa presión, acabar en prisión, valga la redundancia. También está el tema de la reforma electoral, ayer hubo ese primer encuentro entre la formación de Albert Rivera y Pablo Iglesias, que bueno, hoy en la prensa, ABC y La Razón, por ejemplo, lo interpretan como una trampa atendida a Partido Popular y a Partido Socialista. Me preocupa que Girauta lo vi ayer muy cariñoso con la famosa, la otra protagonista del día, la portavoz de Podemos. Esta es la pinza, Pepe Ciudadano. Voy a llamar a Taugiro, que cuidado, porque esta empieza a trabucar vocales y consonantes y es muy lanzada. Portavoz, por cierto, que ayer cuando se le hacía la presentación, ante esa reunión que mencionas tú con Girauta, ella decía que es el portavoz, portavoz de Podemos, Irene Montero, junto al resto de portavoces. Con lo cual no incluía el término que sí que ha pedido a la RAE que lo incluya. Pero es que la RAE, bueno, en la RAE el día que entró Cebrián, que escribe Clitorix, o sea, sí es que claro, en la RAE entra cualquiera. Pero es igual, diga lo que diga la RAE, lo correcto. Además, en España, la academia la pone Felipe V, es una cosa francesa, pero en España siempre la ha hecho el pueblo y los escritores. Y el escritor, en español, que siempre ha tenido el oído del pueblo, porque es un idioma muy cantado, es un idioma muy musical. El español y el gallego son los, de todos los que vienen del latín, son los idiomas más bonitos, que mejor suenan. Siempre el escritor está pegando la oreja. Y el pueblo va cambiando y los escritores van metiendo y sacando cosas. Ves cosas de Vallinclán o ves cosas de Umbral, que se decían en español hace 25 años y que ya no se dicen. Y cosas de Vallinclán que se dicen o no, ahí depende del genio. Hay tíos que aciertan con lo que va a durar y otros que no. Quevedo, que es el que mejor ha escrito en español en la historia, sin embargo, no acertó con los neologismos. Tiene un soneto contra Góngora y todas las palabras que se ríe de ellas han quedado. Y en cambio, las que él decía no han quedado. Luego, no siempre el más espabilado tal. Pero hombre, presumir de analfabeta. O sea, trabucar las vocales. Decir que se dice portavoz. Empezó Carmen Romero con jóvenes y jóvenes. Sí, se fue en principio. En Cádiz. Se fue en principio. Pero ella no tenía relato. O sea, no tenía ni relato. O sea, no lo vendimos. No, pero recuerdo que entonces Anzón, que cuidaba mucho a Carmen Romero, cada vez que decía Felipe González, criminal o lo que fuera... Carmen Romero es su corte de poetas. Los 200 poetas, 200 novelistas decía de Carmen Romero. Nunca hubo eso, pero Anzón se lo inventó. ¿Y lo de Héctor, personaje bíblico? Eso fue directamente... No, eso fue Felipe. Eso fue Felipe. No, dice, ¿y cómo te llamas niño? Dice Héctor. Y dice, nombre bíblico. Bueno, pero al menos no dijo Torek. O sea, en fin, es que lo de cambiar las vocales es una cosa... Y que Margarita Robles, que es de cuando se hacía un buen bachillerato, se preste a esa mamarrachada. Sí, sí, es una cosa increíble. Hemos pasado un momento en que la ignorancia se intentaba disimular, ahora se presume de ella, abiertamente, ¿no? Y además, lejos de corregir el error, dice, bueno, es que esto es el lenguaje de la gente. No, no, es que Rufián ha puesto un nivel muy alto y hay que igualar. Es una cosa clasista, que efectivamente fue una creación de Felipe V. Claro, nosotros tenemos que... el lenguaje de la gente. Y al final, lo comentábamos hace un momento, el artículo publicado de Cristina Lozada en Libertad Digital, es que no es el género masculino o femenino, es que se está pidiendo paso el género idiota, el género tonto. El género tonto. Y es verdad, y yo creo que, como dice un célebre especialista en la materia sobre la estupidez, tendemos a infravalorar la importancia de la estupidez. Y yo creo que es verdad. No, no, no. Es decir, la estupidez es creciente. Marco Cipola. Marco Cipola. Exactamente. Sí, y lo de anunciado por el refrán en España lo cabe un tonto más. Entonces, Federico, esta ocurrencia, esta estupidez, porque claro, ya ha desatado un juego de palabras que coloca a la susodicha en un papel incómodo, pero que el Partido Socialista se meta en... Bueno, sobre todo alguien, bueno, el Partido Socialista, Adrián Alastra, que no pasó el bachillerato, entiendo que quiera convertir en vanguardia la ignorancia. Bien, bien, lo entiendo. Pero Margarita Robles, que es de nuestra edad, que hizo un bachillerato, como Dios manda, de los de la dictadura, que es el primer bachillerato de la dictadura, el de Sainz Rodríguez, cosa que al parecer ha olvidado Margarita Robles, es el mejor bachillerato de humanidades que ha habido en Europa. O sea, que ahora presuman de que no saben, que vamos a ver, o sea, toda la vida el pobre se promocionaba sabiendo más que el rico. Ayer, decía Miguel Antaluce, con mucha gracia, como Méndez de Vigo, que eres alcalde de Madrid, dice, pondré al carril caballo. Bueno, ¿cómo promociona al pobre? Estudiando y siendo más espabilado que el rico. El rico se amorcilla, se atonta, y el pobre se espabila y sale adelante. Toda la vida ha sido así, y España siempre ha sido un país, excepto Cataluña y algunas zonas, por ejemplo, Sevilla capital, un país de mucha movilidad social, siempre. Excepto Cataluña. Yo nunca he visto una estratificación como la que ves en Barcelona en cuanto ves la ciudad. A mí me sorprendió, porque llegaba de un sitio, pobre, de Perú, luego de Zaragoza, que también era una ciudad con una movilidad tremenda, pero en prácticamente toda España. Castilla, por definición, siempre ha sido un país de mucho a lo que vaya saliendo. Y salvo alguna ciudad, en el caso de Sevilla, que puedes no entrar, o Barcelona, que son las clases sociales que yo creo que están ahí desde hace siglos, y que mandan los 200, que dicen ellos, que es que es verdad, que son las 200 familias que mandan hace siglos, pero en lo demás España se parece un país muy móvil y donde el que se espabila sale adelante. Fíjate que además Barcelona, ahora que lo has dicho, tenía una estructura, la idea del ensanche era que era muy democrática, en el sentido social, que es de Cerdá, que acaba exiliado en Madrid y muere en Madrid, porque lo echan los de Barcelona. Y la idea del ensanche es muy igualitaria. Claro, es romper esa estratificación. Fíjate que la idea que tenía la élite barcelonesa era París, una estructura radial para la ciudad. Cerdá, Madrid, Ministerio de Fomento, en su momento impone las cuadrículas del ensanche tan cero, que además eran abiertas, ¿no? No, 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 con un jardincito que tenía cada manzana. Era una virgolía en primer ensanche. Y eso, la élite barcelonesa consigue destruirlo, lo que queda del plan Sordá no tiene nada que ver con la idea original de él. Bueno, imagínate que se tiene que marchar de Barcelona y morir en Madrid, exiliado como tantos. Claro. Bueno, pero hay que decir que como pasa con el barrio Salamanca, el barrio Salamanca que es más espontáneo, pero obedece también a una necesidad de expansión de la capital. Tú lo puedes hacer bien o mal. Puedes hacer las ciudades dormitorios o hacer un plan, como fue el barrio de Salamanca o como fue el plan Cerdá, que era un plan racional para crear una ciudad moderna grande. Pero eso emula el ejemplo que introdujo en España Carlos III y del cual es un ejemplo la Carolina, que es una ciudad tirada a cordel. Claro. Es decir, exactamente. Como hacían los españoles en América. Es un modelo absolutamente de ciudad bien planificada, bien organizada. Un modelo romano. Exactamente, exactamente. Pero si tú entras, tú ves La Paz, ves cualquier, ves Lima, ves cualquier de las grandes ciudades fundadas por los españoles, y es el Cardus y el Decumenus, el Coso, que llaman en Zaragoza, o sea, las dos, las dos, esto, y a partir de ahí, siempre en cuadrícula, para que haya un orden, y luego aquí pones los baños, aquí pones la policía, tal, está todo inventado. Y en una plaza central es donde se desarrolla la, digamos, la vida política, la vida pública. En una plaza central donde están los servicios básicos. Y está el ayuntamiento, está la catedral, está la cárcel y está el juzgado. Sí. Que es lo fundamental de una civilización. Eso está, en América lo ves, San Agustín es un fuerte con una ciudad dentro. Es la ciudad que crean los españoles en Florida, primera ciudad de América. Pues está hecha con el modelo romano, que es el modelo racionalista y que en el fondo es democrático. Porque, claro, las ciudades que crean los romanos eran para los legionarios que venían de la guerra y que querían asentarse, crear una clase media de propietarios. En fin, lo deseable en el desarrollo de cualquier país. A propósito de esas 200 familias que hablabas tú de Barcelona, el otro día un ejecutivo me decía estas 200 familias, no te engañes, estas 200 familias han sido las que vendieron sus empresas, tienen el dinero en un ASICAT en Luxemburgo y están ahora mismo en el independentismo. Claro. Bueno, hay que decir que en cambio, los que tienen las empresas funcionando, tengo que hablar con Boadella, con nuestro presidente de Tabarnia. ¿Tenemos que no es de censura o que...? No, no, es que creo, es que hoy me han pedido que le diga que la capital provisional, antes de crear la nueva Cataluña, como dice Pepe, pero primero tiene que triunfar Tabarnia sobre esta historia, que la capital provisional debe estar en Alcobendas. Porque todas las empresas punta de Barcelona están en el polígono de Alcobendas. Y que en Alcobendas hay unos sitios estupendos que cualquiera de esas empresas le cedería para la sede del gobierno provisional de Tabarnia a Boadella. Tiene muy buena pinta el acto del 25 de febrero que va a empezar ante la tumba de Rafael Casanova. Y ofrendándole una corona como patriota español, que no era. Y con el himno nacional de España. O sea, puede ser un... Bueno, ayer estaba aquí Ruseñol, el de Sociedad Civil Catalana, que además se ha anunciado, había venido, venía de Baleares, venía espantado, dice, es peor que Cataluña. Y van a crear ahí Sociedad Civil Balear, y digo, pues ahora a Valencia. Porque si Baleares está mal, Valencia está peor. Por lo mismo que pasa con el nacionalismo vasco y el catalán. En cuanto en Barcelona, el nacionalismo catalán tiene que bajar un poco el pistón, lo suben en Baleares y en Valencia. Es que además son los mismos. La televisión nueva, que es una, bueno, sacamantecas brutal, la va a dirigir la que era la encargada de TV3 en Valencia. O sea, imagínate la independencia que Chimo Puig, Don Peluquín, o sea, qué independencia va a tener de Cataluña a una televisión dirigida por la corresponsal de toda la vida de TV3, que era la gente de Julio de allí. Y se va a restablecer la cobertura de TV3 en toda la comunidad valenciana, por cierto. Eso además. Pero el independenismo va a reforzar el aprendizaje. Y a acabar con el valenciano. Lo mismo que han hecho con el mallorquín en Mallorca. No, pero yo creo que habría que crear algún tipo de desimetría, porque todo el independentismo, el pancatalanismo es un invento valenciano de Fuster, que era un antiguo falangista, carlista. Se inventa eso, nos saltas a los valencianos. Adorado por Bax de Montalbán. Esa es la copia de ahí el modelo. El corresponsal de Triunfo, de Triunfo allí. Sí, 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 pero todo el montaje pancatalanista en Valencia es financiado desde Barcelona, se financia incluso desde los ayuntamientos. Los ayuntamientos del Bajubregat. Podemos hablar con nuestro amigo Pepe Zaragoza, que ahora está diputado del PSC aquí de Zascandil en el Gallinero del Parlamento. También dieron órdenes a los alcaldes del Bajubregat, pero te estoy hablando de todos los pueblos, de castellano parlantes del cinturón de Barcelona, en época del tripartito, que había que financiar, no financiar el independentismo catalán, que por supuesto, que había que financiar el valenciano. Y entonces que había que ocultar partidas municipales, en Castelldefels y en Gabá y en sitios así, para financiar a los independentistas valencianos. Y por supuesto, bueno, la obra cultural balear ya saben lo que es. Si hiciera sus memorias Eliseo Climent, que era el jefe, digamos, del sector librero del catalanismo financiado... Vamos a ver, Eliseo Climent es, hablemos en presente, el jefe. Bueno, es o no, pero ahora ya está el de la aluvión. Ahora ya el gobierno, directamente. Es la Oltra, es el Chimo Puig, etc. Una de las cosas que acaban de decidir es cambiarle el nombre a Castellón. Vamos a ver, que sea solo Castellón, pero ¿por qué ha de ser solo Castellón? Primero, nunca ha sido Castellón, sino Castellón. Pero si quieres poner, pon Castellón, Castellón, o Castelló, Castellón. Si la mayoría habla en español. Es más, la mayoría son de Teruel. Bueno, pues no, señor. ¿Por qué? Porque están apretando el acelerador. Y porque ahí nadie hace nada. Bueno, Ciudadanos se ha abstenido. En Valencia. En Valencia ha hecho una cosa, el del Carril Caballo, Méndez de Vigo, que es aprobar la valencianización de los museos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Valencia, todos los rótulos y tal, tienen que ser en valenciano. ¿Pero por qué? Primero, la mayor parte de los valencianos son castellanohablantes. Segundo, si quieres ponerlo en valenciano, ponlo. Lo quites el español. Bueno, no. Se trata de perseguir al español. Es lo mismo que en Cataluña. Pero es la dinámica... Y en Palma, igual. En Mallorca es igual, exactamente igual. Es la dinámica intrínseca de todo el nacionalismo, que es el expansionismo y luego buscar el espacio vital. Pero, perdona, no. Por lo tanto, va buscando... Primero se van colocando esas... A través de las subvenciones, se van creando chiringuitos, se va creando la necesidad, se van transformando el bilingüismo, se transforma en monolingüismo, los carteles, etcétera, etcétera, y va creando... Pero, Paco... No solo los nacionalistas, ¿eh? No solo, en Galicia pasa exactamente lo mismo. Lo mismo. Hay dos lenguas legales, pero solo una legítima. Con lo cual, usted, si no habla gallego, pues, oiga, usted es un anómalo. Bueno, pero, perdona, y eso viene de Fraga. Fraga es el que lleva a juicio a Paco Vázquez por la coruña. Y yo, el día en que no le pegué, porque no es mi costumbre, pero a Fraga era difícil. Me hubiera pegado. No, a Fraga no, porque a Fraga era muy complicado. Solo ha habido dos personas en la vida que, estando al lado, yo he notado... ¿Aquel otro era Gil? Sí. Es que esto... Es que las dos únicas personas que... Yo he notado, yo no, pero mi cuerpo, tenía miedo físico. Ah, todo es verdad. Vamos a ver, pues, si yo sé que este hombre no me va a agredir. El cuerpo no lo veía, claro. Bueno, eso de que no supiera... O sea, yo notaba, yo notaba que me iba yendo hacia un lado, pero no porque estuvieran gordos, sino porque el cuerpo tenía, y poniendo, bum, un manotazo, y a lo mejor me arrancaba la clavícula o algo. La cabeza te decía otra cosa que el corazón. Sí, la cabeza decía, no hay ningún motivo, pero el músculo... Los dos, las únicas personas. Pero Fraga, claro, fue un ministro franquista muy bueno en lo del turismo, y además del sector aperturista. Bueno, pero tenía el complejo franquista, y entonces se galleguizó. Y se galleguizó, se antiespañolizó, y llegó un momento en que había ahí una pinza terrible, y entonces Paco Vázquez, por llevarla a la contraria, porque es muy chulo, dice, la coruña siempre ha sido la coruña. Dice, bueno, y en las novelas de doña Emilia Pardo Bazán, Marineda. Bien. La página de la casa de doña Emilia Pardo Bazán solo en gallego, que escribió solo en español. Y Fraga llevó a juicio y perdió Paco Vázquez el derecho de la coruña a llamarse la coruña. Y va a Aznar y pone en la salida de Madrid a coruña. Dice, pues, ¿cómo que a coruña? Yo me acuerdo que entonces, ese día, veo a Miguel Ángel Cortés, que estuvo a punto de estrangularlo, y digo, pero, ¿qué habéis hecho? ¿Pero cómo que... ¿Qué habéis hecho? Dice, yo me he salido, eh. Pero fíjate, yo estuve... Encima, cobardes, o sea, yo me he salido. Yo estuve hace poco en Vigo, en Vigo no habla gallego nadie. Nadie. Y en la coruña siempre ha sido mayoritario el castellano o español. Ahí todavía, si quieres, ahí es más español que en ningún sitio, porque eso está bastante lejos de Castilla, pero bueno. Bueno, a ver, ¿los oyentes por dónde van, Vanessa? Pues mira, al hilo de lo que decía Sara hace un momento, nos hemos fijado que en su Twitter Irene Montero también se define a sí misma como portavoz, así que los oyentes dejan volar su imaginación al hilo de este tema. Ella se describe como portavoz. A ver si es que ha cambiado de sexo esta semana. Porque es una falta de ortografía. Puede ser, puede ser. Le falta una. No ha dado tiempo a cambiarlo. Bueno, y antes de la pausa no me quiero ir sin recomendaros el depósito Facto. Ah, esencial. Sí, un depósito online en el que tú decides el día exacto de vencimiento entre 3 y 60 meses. Y además cada 3 meses te liquida los intereses generados. Nos podemos informar en cuentafacto.es, una marca comercial de banca PharmaFactoring. Fíjate, para todas estas empresas que están yendo y viniendo, porque ha empezado la estampida de Cataluña ya es general. Ojo, que viene la de Mallorca y la de Valencia. Y espera que haya gobierno en Cataluña, ya verás. Y que empiecen a tomar medidas. Bueno, eso va a ser tremendo. Y ha visto en un pueblo cómo sacan desnudas monigotes de Arrimadas y de Soraya, que debe ser el respeto esa cosa que... El respeto, ¿no? Yo no entiendo cómo va Arrimadas todavía a TV3. A que la insulten abiertamente, pero la insultan abiertamente. O sea, sale... Yo creo que la de maquillaje ya la debe pegar antes de entrar en el plató. Yo no lo entiendo. Y entra allí... Y habla un niñato de 25 años insultando a la ganadora de las elecciones Un millón sin 100.000 votos. Es algo decir, oiga, pero usted es un imbécil. ¿Cómo se atreve? Pues ella traga y sonríe. No, porque tienen esa cosa de que ciudadanos aguantando palos han salido adelante. No. Han salido adelante porque no era una amenaza de poder. Ahora sí son una amenaza de poder y no saldrán adelante si no atacan ellos. Pero tiene interiorizado eso. Ahora, la tía está pasando tragando carros y carretas innecesariamente. Totalmente. Y esto en contra de que vaya. Pero hay que reconocer... No, hay que tener estómago. Hay que tener un valor y sobre todo eso, un páncreas y un hígado para no soltarle, tirarle un trozo de bazo al ojo. O enviarlos a la mierda, Dios. Exactamente. Eso, eso, eso. Pero Federico, cuando se tiene poder hay que ejercerlo y como líder de la oposición debe ejercer ese poder. Pero claro. Y decir, os voy a cerrar. Es que no te puede faltar al respeto un mindundi. No es una televisión pública. No es uno, es todos. Todos, todos. Todos, ayer inauguró el conde de Godó una sección de La Vanguardia que se llama Hola, Raola. Naturalmente en TV3 que pagamos todos los españoles. ¿Por qué? Bueno, porque a Godó le dio siete millones a Godó y su entorno a los medios estos de los once medios del editorial conjunto de Juliana siete millones ahora y a cuatro días de las elecciones y dos millones de euros a los digitales golpistas. O sea, a los medios de internet que defendemos España y la constitución nos persigue y a los golpistas los forra. Ahora, lo terrible es que cuando a Rajoy se le pregunta por qué no intervino TV3 su gran argumento es que el PSOE no me apoyaba. Mentira. Hombre, algo de verdad sí hay que eso. Pero es igual. No, 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 perdona. Es que hay otra cosa, eso es una trampa. ¿Quién era el candidato de esta señora después de Santi Vila y Zeta? ¿Quién pedía TV3 porque iban a machacar a Ciudadanos? Y Zeta, o sea, no lo hizo porque el PSOE no quería, es porque ellos no querían que Ciudadanos tuviera el resultado que tuvo y contaban con TV3 para que Zeta subiera. El problema es que no subió porque los votantes del PSC también se fueron a Ciudadanos. Pero eso ha sido el PP que tiene más cara que colección abogados del Estado. Son una plaga. Peor que la plaga de la angosta. Es la mañana de Federico. Es radio. Ahora resulta que para ser feministas tenemos que ser analfabetas. La cuestión es que como no tienen nada que ofrecer a la sociedad y en los temas claves ya se han retratado, por ejemplo, en el tema de la unidad de España, pues están intentando llevar el debate a este tipo de temas y parece que lo van consiguiendo. Lo curioso es que empezaron con las hipotecas, luego con el hambre infantil. Están mañana, recordamos, ¿verdad, Sara? los miles de niños que iban a morir de hambre el año pasado en Madrid. Además lo dijo la alcaldesa coreada por toda esta patulea infecta que tiene alrededor que iban a morir varios miles. No sé si una dijo decenas de miles y no sé si un monedero o alguno de estos dijo cien mil. O sea, iban a morir los niños como moscas. O sea, no han muerto en España tantos niños de hambre desde antes de viriato. Bueno, pues, luego descubrieron y el PP fue tan tonto que no fue capaz de decirlo en la campaña que solo había dos mil cuatrocientos niños censados con peligro de desnutrición que les llevaban la comida a casa y que lo hacían a botella porque les daba corte pues hijos de drogadictos, de familias rotas, etcétera, que para que comieran pues les llevaban la comida a casa porque si no no iban a los comedores sociales o de Caritas. Y eso era lo que había. Y eran dos mil cuatrocientas. Oye, ni se enteraron ellos ni se enteró el PP para defenderlo. O sea, que es algo asombroso. Lo que ha acabado con ellos al final ha sido ellos tienen el prejuicio de que España era una ficción creada por el Estado y que la idea nacional no estaba sentada entre la población. Con lo cual, cualquiera que se apunte nos apuntamos a romperla. Eso ha acabado con ellos. Ahora mismo no son nada Podemos. No, no, y menos que van a ser. Pero ha sido por esa cuestión. Ha sido la sorpresa para Podemos y la sorpresa también para el independentismo. Los independentistas una de las cosas que te trasladan es esa. Es decir, no esperábamos esa reacción en el resto de España. Creían que el concepto de nación estaba desaparecido y es lo que ha propiciado procesos como el de Cataluña. Eso es evidente. Bueno, lo que no ha variado es el concepto de macho alfa. O alfo. O macha alfo. O sea, Pablo Iglesias acaba de matizar a su cuotidio. Si yo soy Nené Montero lo he hecho de casa. Creo que ya viven separados. Pero si no, lo he hecho de casa. Porque lo que acaba de decir Pablo Iglesias es una humillación de tal calibre. Escuchémoslo. A mí me suena raro lo de portavoza y yo no lo uso. Pero creo que es muy positivo que a veces ejemplos como ese sirvan para visibilizar que hay cosas que hay que cambiar en el lenguaje también. Hace algunos años sonaba mal decir médica o decir abogada. Yo recuerdo a mi propia madre hace muchos años que decía yo soy abogado. Es como, bueno madre, eres abogada. Porque hay veces que insistir en identificar determinadas profesiones solamente con los hombres invisibiliza a las mujeres. Invisibiliza. Pues la tuya es muy visible. Llevar dos que no... Bueno, se refiere a Tania que la ha hecho invisible detrás de la columna. Lo que invisibiliza es cómo escondes a las novias, Pablo. Pero ha ido más allá. Porque Pablo siempre va más allá. Es la ventaja que tiene. Como ha estado tan mal criado. Es un niño rodeado de señoras. Su madre dice yo he criado a mi hijo para defender a su clase. Supongo que se refiere a la clase acomodada. Los del cole. No, no. A su clase social. Ella es una abogada que como dice viste muy bien de comisiones obreras es decir de los que trincan del dinero de todos y su padre también muy colocado pero el padre se largó en la adolescencia. Y esto está rodeado de su madre sus tías tres abuelas etc. Es el niño Dios de Juan Ramón. Su voluntad es ley. ¿Cuál es el psicoanálisis? No, perdona es que es calcado el modelo de Lenín de Mao Zedong y de Fidel Castro. Es un biotipo. El líder comunista es así. Es el padre o no está o es un obstáculo. Rodeado de madres que le hacen la vida y tal. No trabajan nunca. Somatizan todos sus fracasos se ponen enfermos y entonces las mujeres alrededor los cuidan. Y entonces a Pablo Iglesias le dan pájaras de tres semanas que desaparece. Pasaba igual a Lenín pero igual. Pero a Mao igual. Clamado a Fidel Castro el asma de Che Guevara era cuando le daba un cabreo. No, no. Es que es un biotipo. Pero luego ha ido como siempre es que es el mejor de todos. y ha dicho esto. Creo que es bueno que en España las mujeres empoderen y esto lo dice alguien que no usa esa palabra porque nosotros también somos digamos víctimas de nuestra educación y de las cosas que nos han enseñado. Yo recuerdo que cuando iba al colegio la palabra mariquita era un insulto. Eso es una vergüenza. Eso no se puede consentir. Que se utilice como insulto una palabra que alude a la orientación sexual de alguien. Yo sé que hay algunos señores que les molesta que este país esté avanzando tanto. Mira, lo que molesta Pablo es que seas tan cursi que digas mariquita. El otro decía Falete vamos a ver habrá gays o no habrá gays pero en esta casa lo que siempre se ha dicho es maricón. O sea eres cursi hasta almorzar y después todo el día Pablo Lenín. No invisibilices a Tania. Eso es muy injusto para ella. Ha estado contigo en los momentos más difíciles. Ella en cierto modo ¿qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Detrás de esa columna con lo que nos gustaría ver las caras de Tania cuando habla Irene Contero. Sobre todo los fotógrafos que cubren la sesión en el Congreso. Una pausita. Es la mañana de... Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, a lo mejor Tania necesita a Egón. A Egón. Por lo menos va a disfrutar de buena salud. Sí. Es que... Es que... Es que no se sale. Te ofrecen las mejores coberturas desde 32,95 euros al mes llamando al 900-177-177. Y en el corte inglés... A ver, vamos a ver. Y estoy otra vez. Mira, Federico, para los más rápidos seguimos con el límite 48 horas este fin de semana en el corte inglés. Por ejemplo, en deportes voy a contar una cosa que seguro que Juan Pablo que se acaba de sentar a la mesa le interesa. Sí. Podemos encontrar a un 50% de descuento selección de palas de pádel de las marcas Bullpadel, Dropshot, Adidas y Dunlop. Muy bien. ¿A qué siguen? Mira, para que renueve Luis Herrero su... Por ejemplo. Sí. Sí, sí. La de Luis debe tener 15 años ya o algo así. Pero sigue jugando al pádel Luis. Luis siempre. Sí. Siempre. Yo le conocí jugando al tenis, ¿eh? También. También juega al tenis. También sigue jugando. No, no. Si Luis no para. Parece que está enfadado pero vamos, Luis. Luis es Luis. Luis es eterno. Siempre será Luis. Bueno, lo único es que tiene... Tú eres testigo, ¿eh? Que tú vas a misa como Luis. Yo le dije, mira, Luis, si me pasa lo de Antonio, dos cosas, como diría Tania, innegociables. La misa en latín y el cura a favor. Y él se comprometió. Pero últimamente se le olvidan los compromisos. Les haces el favor. La misa en latín es complicado. No, no, no. Y si no, nada. No, no. O sea, la misa en latín y el cura a favor. Acepto la misa de ángeles en vez de gregoriano. Pero no bajo de ahí, ¿eh? Pero tú has estado en funerales con curas a favor. Hombre, muy a favor. Eso es lo que yo quiero. Y la madre de Luis. El funeral de la madre de Luis fue absolutamente extraordinario. Pero extraordinario, ¿eh? Bueno, pues eso. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aparte de Pablo Iglesias matizando a su cotidio? Era un sonido que traía yo en la faltriquera, pero bueno, en fin. Hay cosas que son interesantes que nos devuelven un poco, Luis, yo creo, a lo que es el día de la marmota el pasado martes. Me acaba de llamar Luis. Ha dicho que nos devuelve Luis. Me ha dicho, me ha dicho Luis. No, bien, bien. Cada uno tiene sus opciones. ¿Te ha dicho Luis? Sí. Ay, disculpa, Federico. No, 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 no. A mí Luis me parece bien. Yo estoy muy a favor de Luis Herrero. Ahora, tú has tenido un hijo. Entonces, yo no sé si es una cosa sensata. Bueno, el informe de los detrados del Parlamento, Federico. A ver, se supone que lo vamos a conocer esta mañana. Se supone. Se supone que deberíamos conocerlo esta mañana y cuentan en Cataluña que deberíamos haberlo conocido ayer. Lo que pasa es que en Roger Torrente, el presidente del Parlamento catalán, estaba de turné por las cárceles madrileñas visitando a Junqueras, a Ferdinand, a Jordi, etc. Penas, que no lo dejaran allí. Así que vamos a ver y vamos a ver en este día qué movimientos hace el independentismo. Si es que hay alguno, porque mañana sábado hay reunión de Esquerra Republicana de Cataluña a las 11 de la mañana. Se reúne el partido para decidir no sabemos exactamente sobre qué porque yo no sé exactamente en qué momento del partido. Ni ellos tampoco. Ni ellos se reúnen a ver qué ha pasado hasta... Claro. La pregunta es si lo sabe Puigdemont, ¿hacia dónde va? También es... Están todos a la espera de tal... Bueno, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maello, ha reprochado este viernes a Albert Rivera, sus ataques al gobierno de Rajoy y le ha avisado de que con esa actitud está fortaleciendo el independentismo. Dice que... Bueno, que eso de que no se quiera sentar a hablar los presupuestos de momento, entiende Maello que no puede ser y dice que lo que sucede es que... A diferencia del PNV, porque el PNV no fortalece el independentismo, el PNV lo debilita. Oye, Mayoteles está cada día más inteligente, ¿eh? Sí, sí, me gusta Mayoteles. Por ejemplo, más declaraciones interesantes de la mañana. Esto nos devuelve a Cataluña. La mujer del exconsejero catalán Form dice que su marido y el resto de los políticos encarcelados son rehenes y cree que el hecho de que estén en las cárceles de Madrid y no de Barcelona forma parte del castigo y del escarmiento. Ajá. Estamos ya como... Pues no sé, yo he visto alguna señora que no sé dónde, no sé qué sería más escarmiento, sinceramente. Y a los oyentes que nos escuchen desde Madrid, que son muchos Federico y que se muevan por la ciudad. A ver. La nueva ordenanza de movilidad que va a presentar el ayuntamiento de Manuela Carmen en apenas media hora. A ver. Van a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril por sentido. 30 kilómetros por hora, insisto, en las calles que tengan un carril por sentido. Eso se calarán los coches, porque los coches no están diseñados para ir a 30 kilómetros. Prácticamente toda la ciudad de Federico y los peatones podrán cruzar por estas vías por cualquier punto sin tener que utilizar paso de cebra. O sea, que lo que propone... Desde hace 100 años. O sea, pero esto es la eutanasia, lo que propone es la eutanasia sobre ruedas. Sí, Pepe, que eso es llamar a la gente a que se suicide. Díjate, Pepe, que es verdad que se ha hecho desde hace 100 años, pero si tú... Das permiso. Si tú das permiso, lo que le quitas es la razón al conductor. Sí. Claro. Y eso supone desde el punto de vista de la movilidad y de la legalidad a la hora de gestionar un accidente, un atropello, lo que sea, un cambio enorme. Y luego, hay más cosas. Por ejemplo, las bicicletas, esto es importante porque hay muchas bicicletas y cada vez más por material. Las bicicletas van a poder... Sí, pero sobre todo están en Rumanía y en Marruecos. Van a poder... Porque de Bicimad se quedó el 70% la robaron en pocos meses y estaban una parte en Marruecos localizadas y otra en Rumanía donde aspiraban a revendérselas al ayuntamiento. En Marruecos era por piezas, en Rumanía eran completas. Bueno, pues las bicicletas... Con un semáforo en rojo las bicicletas van a poder girar a la derecha. Anda, mira como Woody Allen. Lo que... Oye, que deroguen directamente el código de la circulación. Me parece evidente. Es que es un disparate detrás de la... Y además, se va a permitir que en calles residenciales las bicicletas puedan circular en ambos sentidos. O sea, que puedan salir por cualquier sitio. O sea, que la bicicleta pueda atropellar a los niños y a los ancianos. No sé si tanto. Lo que pasa es que sí que es verdad que conviene empezar a familiarizarse con esto porque de aprobarse cambian muchas cosas a la hora de conducir. Tiene que cambiar ese ayuntamiento. Es que de aprobarse eso cualquier cosa está permitida. Es que... Eso ya lo dijo Nietzsche en su día. Sí, pero... Yo que a mí es 56, asómbrate, me estoy sacando el carnet de conducir y voy a la autoescuela. Muy bien. Hay una cosa que no entiendo porque antes... Estás perdiendo el tiempo. Yo de pequeño pasé por la universidad y me explicaron lo de la jerarquía normativa. Que una ley estaba por encima de un reglamento. Sí, exacto. Y esto de que una ordenanza municipal pueda derogar una ley del parlamento que es el código de la circulación pueda estar por encima jerárquicamente y que un alcalde pueda decir no, yo cambio todo. Todo lo que está estudiando Pepe la autoescuela lo cambio para que el tío se lia el de la examen. Esto es como puede ser. O sea, el de Lugo puede también cambiar el código de la circulación. Yo no lo entiendo. No te confíes con el examen teórico. No, me confío con nada. Estudialo. Hazme caso. Buenos días. Vamos a ver. Oye, por cierto, Chabel Ihuaca tiene carne. Sí, acuérdate que se lo sacó y al poco tiempo la cazaron de una forma... Bueno, es que claro, como se da esas efusiones... ¿No te acuerdas que nos han contado que incluso pidió un coche prestado a una de las firmas premium que existen? Es verdad, es verdad. A Jaguar Land Rover, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que creo que le dijeron que no, que no era imagen. Bueno, imagen era pero para que no la favorable. La verdad es que no lo sé, que nos lo expliquen luego en la Crónica Rosa y en la otra Crónica Rosa donde no nos van a contar nada. Ya esto lo pongo así, Paco. Que levante un poquito de esto porque es que llevan el secreto a tal extremo... Iba a ser encubierta pero la ha descubierto, ¿vale? Le digo, Marina, ¿y entonces mañana qué lleváis? Y hace... A ver, venga, vea. A ver, cuéntame. Puede que sí. Pero no queréis anunciar un producto. Algo tienes que enseñar. Claro que sí. Tiene que darnos... Pero hay que cubrirlo de una capa de misterio. Sí, pero es que ya el misterio es tan opaco que no se entiende nada. Bueno, nosotros vamos a hablar de Isabel Pantoja. Federico, no sé si te has enterado pero ha tenido que cancelar dos conciertos que iba a hacer al otro lado del charco en Miami y en Puerto Rico por problemas con el visado. Ayer, claro, es que le sigue penando el haber estado en la cárcel y tener, según su sobrina Anabel, y además Puerto Rico es Estados Unidos a esos efectos. Sí, la verdad es que a mí me da muchísima pena porque su forma de vida, Isabel Pantoja, vive de los conciertos que hace. Y sobre todo que allí pagan. Y se queda, efectivamente, y se queda... Y Miami es una ídola. Sí, es una ídola y también en América Latina, Federico. En todas, en todas. Pero ni te cuento que además se llevó a esta criatura. Pues se queda sin poder viajar. Tenía que haber emprendido el viaje ayer, tenía que coger un vuelo y no ha podido hacerlo por problemas en el visado. La segunda revisión ha resultado negativa y según su discográfica universal pues se tiene que quedar en tierra. Hablaremos de Francis Franco. Treinta meses de condena. Esto supone cárcel, pues. Porque la condena figuran delitos de atentado contra agentes, conducción temeraria y daños. Pero está bien identificado. Con lo cual, la jueza por hecho que sí y absuelve a la jueza. Sinceramente. Absuelve al copiloto. No es que tenga ninguna predilección por él. Ya dije el susto que me dio. ¿Sabes, Pepe? Que estoy un día escribiendo la columna del mundo. Suena el teléfono, lo cojo y dice Hola, soy Francisco Franco. ¿Para dónde? Yo me quedé y dice Francis. Yo, ah, ah, porque ya no sabía si pasar la clandestinidad a la lucha armada o rendirme. No sabía qué hacer. El susto fue morroquetudo. Pero, y además, eso pasó en mi pueblo. Sí. Donde lo persiguieron. No lo vieron a él. Que el coche era suyo, pero dice que lo condujo otro. Pero pruebas, pruebas físicas, no hay. O sea, mandar un tío a la cárcel por una cosa hace 30 años, 40, ya no sé cuántos años. Es que no estaba él. No hay una foto que diga aquí está él. Entonces, es que... Bueno, hablaremos también de Miguel Torres, el futbolista Federico, ¿te acuerdas? Se confirma lo de Paula Echegarría. Él no quiso hablar, pero tuvo que hacer ayer una rueda de prensa extraordinaria, porque en el mismo momento en que su equipo, el Málaga, se jugaba el pase o no, quedarse en primera división, él estaba... Todavía queda. Todavía queda. Pero cada vez está más complicado. Pero está regular. Es verdad. No sé por qué hablo de lo que no sé. Pero, en cualquier caso, lo que sí me dijo... Eso ocurre con Fernando Páez. Mira a Irene Montero como arcendido. Es que me siento portavoz. Portacoza. Claro, claro, claro. Es que lo eras. Portacoza. Sí. Publica una foto, justo en el momento del partido, se publica una foto en la que se le ve cenando con el portero del Atlético, con el dueño de la clínica menorca, etcétera, pues con unas viandas y unas copas de vino. Y entonces, la afición del Málaga se ha quejado y ha dicho que qué hacía celebrando cuando su equipo lo está pasando regular. Entonces, ¿Qué quieren? ¿Que no coma? Claro, ha dado una rueda de prensa. Pero si además está teniendo un desarrollo bastante bueno. Si Miguel Torres es un futbolista excelente. Bueno, pues ha dicho que él en ese momento estaba viendo el partido y cuando le preguntan por Paula dice, creo que no está el equipo para que estemos con estas... Ah, o sea, que se acuerda del Málaga cuando yo... Cuando trena. Pero la noticia hoy rosa o yo ya no sé de qué color llamarla es la de Richard Pryor y Marlon Brando. No sé si has visto que Quincy Jones se ha soltado la lengua y está contando que Marlon Brando tuvo como amantes pues a Marvin Gaye y por ejemplo a Richard Pryor. Conocí a Quincy Jones cuando a mi hijo mayor acabó la carrera en la Washington University en Missouri que es una de esas... Bueno, es tan de élite esa sociedad que es de las 10 primeras de Estados Unidos que es donde hacen... Hicieron el debate por ejemplo McCain y Obama y van allí. Hay tres bibliotecas hay solo 6.000 alumnos tienes que tener un currículum impresionante y hay tres bibliotecas que abren por la noche una solo de idiomas asiáticos la noche abierta. O sea, es impresionante. ¿Y cómo lo conociste? Entonces, él dio... Había sido alumno de esa universidad y dio el discurso a los doctorados los que se doctoraban y van... Es una cosa impresionante porque la universidad tiene casi 200 años y cada facultad va con su túnica al estilo británico tienen su color su bufanda y tal y entonces siempre lo hace alguien su universidad de siempre de las 10 de las 10 no Ivy League sino de las 10 importantes y entonces siempre es alguien muy importante y este tío contó su historia becadio becaro porque esas universidades de élite tienen becarios y como becario y como había todo porque es que la historia de Quincy Jones es casi la historia de América como conoce a Michael Jackson quien iba quien no iba y además animando a los chavales dice que robaba todo lo que tenía por delante bueno, claro pero que siguieran que había que insistir esa cosa americana eso persigue tu sueño que quiere decir mata pero haz lo que tengas que hacer y lo que te apetece y estuvo además brillantísimo pero brillantísimo pues eso ha desvelado ahora Federico que Marlon Brando y Quincy Jones tuvieron un Kelke Shows podemos decir y claro han llamado a la viuda de Quincy para confirmarlo y ha dicho mira en esa época nos metíamos tanta cocaína que te lo podías hacer con un radiador y a la mañana siguiente enviarle flores ha sido la frase textual de Jenny pero esa mujer está muy bien bueno ahora entiendo porque se pusieron como se pusieron cuando María Schneider después del último tango dice me hicieron lo que me hicieron porque ellos siempre los descansó se iban de la manita Berto Lucci y Marlon Brando y todo el mundo ala esta pirada pues no estaba pirada si Marlon Brando yo creo que lo tenía todo y quería todavía más exacto me da la sensación en fin eso en la crónica rosa es la mañana